Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Catalina II de todas las Rusias, más conocida como Catalina la Grande. Ella fue una de las mujeres más poderosas de todos los tiempos. Catalina impulsó la cultura entre los nobles rusos y llevó la ilustración a su imperio, empezando este a brillar y a destacar en toda Europa. Esta biografía está realizada por petición de Yurka Saavedra, Araceli Suria, Lunis Munei, Mirurgia Cano, Liliana Rivera, Remedios Hernández, Jenny Granados, Lady Joana, María Luisa Sánchez García, Irina Andino y Madison Orellana. Sofía Federica Augusta nació el 2 de mayo de 1729 en Stetschin, Pomerania, actualmente Polonia. Fue hija del príncipe Christian Augusto y de la esposa de este, Juana Isabel Hostingotov. El matrimonio tuvo cinco hijos, siendo Sofía la hija primogénita. La princesa tuvo una exquisita educación, aunque sus tutores siempre fueron de origen francés. Creció en un ambiente tranquilo, junto a sus hermanos. Para fortalecer las alianzas entre Rusia y Prusia, Sofía fue la elegida para casarse con el gran duque Pedro. La joven marchó enseguida a Rusia, dejando atrás a su familia y conocidos, y se instaló en Petersburgo, cambiando allí su nombre por el de Catalina. Después, se unió a la iglesia ortodoxa rusa, y en pocos meses aprendió a hablar fluidamente ruso. Dicen que se centró tanto en aprender rápidamente el idioma, que apenas dormía por las noches y caminaba descalza por toda la habitación, repitiendo una y otra vez distintas frases en ruso, para mejorar su pronunciación. Esto provocó que enfermará gravemente de neumonía, pero logró recuperarse, volviendo así a sus lesiones. El 21 de agosto de 1745, Catalina se casó en San Petersburgo con el gran duque Pedro. Ella tenía 16 años en el momento de la unión, y él 17. Nada más casarse, la pareja se instaló en el palacio de Oranienbaum, y su matrimonio estaba condenado al fracaso. Dicen que Pedro tenía cierta inmadurez, tanto física como mentalmente, y era impotente. La noche de bodas no fue consumada por algunos años, y la pareja se mantuvo distanciada desde el mismo momento en el que se casaron. Catalina amaba al pueblo ruso y aprendió todo lo posible sobre su cultura, ganándose enseguida el cariño del pueblo y de las personas que la rodeaban, no como su marido, que detestaba todo lo que tenía que ver con el país. Pedro había sido elegido para heredar algún día el imperio ruso, ya que su tía, Isabel, no tenía descendencia y había elegido a su sobrino para que éste algún día llevara puesta la corona rusa. Catalina estaba condenada a un matrimonio infeliz, pero ésta se entregó a las pasiones prohibidas, tomando como amantes a distintos hombres, aunque algunos historiadores afirman que algunos de estos hombres fueron puestos a drede en su camino por orden de la emperatriz Isabel, ya que sabía que su sobrino era impotente y que no dejaría jamás embarazada a Catalina. El gran duque Pedro también inició un romance con una mujer llamada Elisabeta Borossova, aunque su relación fue bastante extraña, ya que la pareja se entretenía con juegos y comportamientos infantiles. En el año 1754, Catalina dio a luz a un niño llamado Pablo. Este vástago era fruto de su relación amorosa con Sergei Saltikov. Madre e hijo fueron separados nada más nacer, por orden de la emperatriz Isabel, convirtiéndose ésta en la tutora del niño. Pablo fue reconocido como hijo del gran duque Pedro, pero es sabido que éste no era su padre. En el año 1757, Catalina alumbró a otra hija, fruto de una relación extramatrimonial, pero poco se sabe sobre esta niña, ya que falleció con aproximadamente dos años. En el año 1762, falleció la emperatriz Isabel y Pedro fue coronado como Pedro III de todas las Rusias. La pareja fijó su residencia en el Palacio Invernal de San Petersburgo. En aquel mismo año, Catalina alumbró a su último hijo, llamado Alexei, fruto de su relación con Grigory Orlov. Este niño fue entregado a una familia de confianza nada más nacer. Pedro III no era querido por el pueblo ruso, y esto lo sabía Catalina. El emperador apoyaba y admiraba todo lo prusiano, desatendiendo a sus súbditos. La iglesia y la nobleza tampoco simpatizaba con Pedro, ganándose entonces muchísimos enemigos por su comportamiento ausente, infantil y excéntrico. En el verano de 1762, el emperador se marchó al Palacio de Oranimbaun, junto a su amante, pero lo que no esperaba Pedro es que la guardia imperial rusa asaltara el palacio, liderados por los hermanos Orlov. Tras el golpe de estado, el emperador adicó a favor de su esposa, entregándola a esta la corona imperial. Pedro aceptó abandonar el trono, siempre y cuando le prometieran que podía llevar una vida tranquila, junto a su amante, disfrutando de su violín, del tabaco y del vino siempre que se le antojara. Pedro se instaló con su amante en Robsa, pero a los pocos días de su abdicación, fue asesinado por Alexei Orlov. Muchos historiadores creen que Catalina fue la que dio la orden de asesinarlo. Muchos nobles veían a Catalina como una usurpadora del trono, ya que solo estos querían que fuera la regente hasta la mayoría de edad de su hijo, el gran duque Pablo. En 1764, falleció Iván VI de Todas las Rusias, un joven que había permanecido encarcelado durante toda su vida tras un golpe de estado por parte de la emperatriz Isabel I. Según se cree, Catalina había mandado asesinar al joven para así asegurar su corona y evitar otro golpe de estado que la alejase del trono. Nada más ser coronada como emperatriz, Catalina se centró en la agricultura y en la industria de su imperio. También reformó las leyes ya dictadas. En 1773 se llevó a cabo la sublevación de Pugachev, ya que un cosaco llamado Yamelian Pugachev afirmaba ser el fallecido Pedro III. Muchos campesinos se unieron a él con la intención de destronar a Catalina, ya que éstos pasaban por una gran pobreza. Pero en el año 1774, el ejército ruso derrotó esta sublevación y Yamelian acabó siendo decapitado. En 1775, Catalina vio peligrar de cierta manera su corona y se centró en dividir a Rusia en provincias y a cada una de estas les otorgó distintos administradores, policías y jueces. En aquel mismo año fue encarcelada la princesa Taracanova, por orden de Catalina, ya que esta mujer afirmaba ser la hija secreta de la emperatriz Isabel. La princesa no duró ni un año encarcelada, ya que murió supuestamente de tuberculosis, aunque mucho se afirma que fue envenenada por orden de la emperatriz. Catalina consiguió expandir sus dominios, integrando distintos territorios de Polonia a su imperio, aunque el pueblo polaco era difícil de controlar y de apaciguar. Estos se negaban a dejar de lado sus costumbres y cultura. Además, la gran mayoría eran católicos. Una pequeña parte del pueblo polaco eran judíos. Incluso estos decían que Polonia era el paraíso judío, ya que se habían asentado en el país sin ningún tipo de problema. Pero con la expansión rusa, Catalina quitó los derechos al pueblo judío, calificándolos de extranjeros, y los obligó a instalarse en una zona de aislamiento, y tenían prohibido acercarse a las grandes ciudades y aún menos a tener contacto con el pueblo ruso. Durante el reinado de Catalina, muchos alemanes se emigraron a Rusia, ya que simpatizaban con las ideas de la emperatriz. Además, esta era de origen alemán. El pueblo ruso sufrió de una gran hambruna durante su mandato, pero en cambio, los nobles obtuvieron distintos puestos dentro de las provincias rusas, y la alta clase se convirtió en una de las más cultas de Europa. Sus súbditos empezaban a morir de hambre durante los largos y fríos inviernos rusos. Además, la pobreza empezaba a afectar a un gran número de personas. Alexander Radich, un poeta ruso, publicó una obra llamada El viaje de San Petersburgo a Moscú, donde criticaba la pobreza del pueblo. Catalina sintió miedo de que su pueblo se levantara como estaba pasando en Francia, con la Revolución Francesa, así que ordenó que el poeta fuera detenido y enviado a Siberia, y así evitar que éste hiciera más escritos contra el gobierno ruso. Rusia se encontraba muy atrasada en la industria, y su economía era insuficiente como para dar una buena calidad de vida al pueblo ruso. El imperio se había extendido tanto que había absorbido a Nueva Rusia, Crimea, Bielorrusia, Ucrania, Curlandia y Lituaria. Esto provocó que el pueblo ruso creciera muchísimo, pero seguía acechando la pobreza y la bruna del pueblo. Durante el reinado de Catalina, hubo diferentes conflictos bélicos, como la guerra ruso-turca, entre los años 1768 y 1774, donde el imperio otomano cedió varios territorios que sirvieron para que Rusia pudiera expandirse más como imperio. Después, entre los años 1787 y 1792, hubo una segunda guerra ruso-turca. Esta vez, el imperio otomano quería recuperar los territorios perdidos en la anterior guerra. Catalina participó también como mediadora en la guerra de sucesión bávara, llegando a tener posteriores enfrentamientos con Gran Bretaña. Una cosa que fomentó Catalina en Rusia fue las artes. Estas evolucionaron muchísimo durante su reinado. La emperatriz se intentó ganar la reputación de mecenas de la educación y de las artes, pero a estas solo podían acceder unos pocos afortunados. Catalina tenía cierta obsesión con su reputación en el extranjero, y siempre quiso mostrar una imagen de reina culta y civilizada. La emperatriz hizo amistad con distintos hombres y luces de su época, como por ejemplo, Voltaire. Catalina era una mujer que también tenía talento literario, escribiendo distintas poesías y piezas de teatro. Según se dice, Catalina no fue una buena madre. Muchos historiadores coinciden en que llegó a odiar a su hijo mayor Pablo, y que incluso intentó apartarlo de la línea sucesoria. Catalina sentía cierta desconfianza hacia su hijo, manteniéndolo alejado de ella siempre que podía. En cambio, dicen que siempre sintió cierta adoración por su nieto, Alejandro, el futuro Alejandro I de Rusia. Según cuentan, Catalina realmente ansiaba que este niño llegara a reinar algún día. De Catalina también se dijo que tenía un gran deseo sexual. Se habla de una habitación secreta donde mantenía encuentros íntimos con distintos hombres. Catalina fue una mujer que no escatimó en gastos con sus amantes, y les hacía innumerables regalos, y se les entregaba grandes sumas de dinero. Su última amante fue Platón Subó, un joven 40 años menor que ella. Este lo único que quería era llenarse los bolsillos mientras contentaba a la emperatriz en el dormitorio. El 17 de noviembre de 1796, Catalina falleció a los 67 años de una apoplejía, cuando se disponía a tomar un baño, aunque los rumores no tardaron en llegar, diciendo que Catalina había fallecido por la perforación del colon mientras mantenía relaciones con un caballo, ya que siempre estaba sexualmente insatisfecha. Pero muchos historiadores descartan esta muerte, siendo catalogado como un simple rumor del pueblo ruso. Los restos de Catalina descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Catalina fue una de las reinas más conocidas del imperio ruso, ya sea sobre sus rumores sobre su sexualidad como por la expansión de su dominio durante su reinado. Para los nobles rusos, fue una de las mejores emperatrices del imperio, aunque también hay que decir que a esta clase social la favoreció demasiado. En cambio, el pueblo no compartía la misma opinión, ya que pasaron por grandes calamidades durante su mandato. Catalina consiguió que Rusia fuera vista como un país civilizado y amante del arte y la cultura. Siempre intentó mantener una imagen de soberana, imponente y poderosa. Quería ser recordada como la emperatriz más grande de todas las rusias. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Catalina la Grande. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísseis que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Y hoy os quiero dejar una pregunta para que me dejéis vuestra opinión personal. ¿Creéis que Catalina fue una buena emperatriz? Estaré atenta a todas vuestras respuestas. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!